Dato Curioso Cuando los invitados al programa no se presentan a tiempo Una severa maldición en forma de caspa Los acompaña durante los 6 meses siguientes Escucha De nuevo en la mañana Son 8 y 32, continuamos de nuevo en la mañana Por la Mega, ya se encuentran en cabina nuestros invitados de hoy Los amigos de Famas Loop Famas Loop Mira me está tapando la camarita chico con la cosa esa O que mejor, Alain Empezamos muy mal Alain Muy mal, empezamos muy mal ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Bien, bien ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a dejar el tema de la pistola Ustedes recordarán que hace nada ¿Dónde fue? En Puerto la Cruz En Puerto la Cruz Hubo un incidente, una cosa, pero de verdad de locos Con una presentación que tenía Famas Loop Y una pistolita de agua De burbuja, de burbuja Claro, claro, entonces llegó el ejército completo Completo, la caballería Perdóname, ¿qué riñones tiene usted, hermano? Llegó la policía montada Llegaron, ¿cómo se llama? Llegaron los antimotines No, sí, sí Soltaron a los torres, los torres de los encierros de San Fermín Sí, todos, todos Llegó Godzilla, se lo echaron también Porque la internet está esta pequeña Muéstrala de ahí en la camarita Una pequeña pistolita de agua Que iba a ser utilizada ¿Está descargada? Está descargada Te agradecemos Te agradecemos, sí, porque eso es La guardia se encargó de quitarle Con descargada te refieres Que no tiene jabón Sí, no tiene jabón Sí, sí, sube la foto, Guillermo Porque, pero sácalas así de esa armada Para que se vea que no hay peligro Para que no Espérate, que lo que Guillermo tiene ahí Señores de Conatel Es un daguerrotipo Sí, es verdad A ver Ahí está No, oye, sí No tiene ni una gota de jabón O sea, sería incapaz De soltar una sola burbuja del jabón Mira, las municiones ¿Dónde las consigue? ¿Usted sabe que era más peligroso? Que eso pica en los ojos Sí Las municiones, ¿dónde las consigue? Bueno, tenemos un tráfico de jabón ¿Y por municiones te refieres a? Las municiones de la pistolita de jabón Que jabón Ok Claro ¿Qué otra cosa va a ser? ¿De nada? ¿Verdad? Sí, sí Mira, Alain Cuéntame un poco sobre el episodio Echen, allá en Puerto de la Cruz Bueno, yo creo que más grave que lo que pasó Es lo que dejó de pasar Dejó de pasar que 40 guardias nacionales O cuantos seas que hayan ido Pero eran bastantes No estaban haciendo su trabajo Sino estaban en un En un concierto de Famaslub Es decir, ese día Era parte de un operativo de desarme Y yo creo que Si yo fuese la persona encargada Enviara a esos guardias nacionales Pensaría en unos lugares Antes que un concierto de Famaslub Para buscar armas Ah, ¿como por ejemplo? Por ejemplo En el 23 de enero Hay grupos armados Que todo el mundo sabe Dónde están Y quiénes son Les podemos mandar Bueno, aparecen fotografías Tienen hasta página en Facebook Tenemos, exacto No es tan difícil ¿Verdad que no? Bueno, tienes toda la razón Ah, ¿y en todo esto Llevó a una detención De algún tipo? ¿Te hicieron algún interrogatorio? Intentaron detenerme Los fans de la banda Los seguidores que estaban allá Lo impidieron Pero se los llevaron a ellos ¿Con qué? ¿Con chicle? Lanzando bolitas de chicle Que son tan peligrosas Como las pitolitas de jabón Lo impidieron Pero se los llevaron a ellos Se los llevaron a ellos Se llevaron a 20 De los seguidores Que estaban con nosotros Nosotros teníamos contactos Con ellos Vía Twitter Y nos iban informando Les pidieron dinero Al principio Para soltarlos ¿Les pidieron dinero A ellos para soltarlos? Sí Y como Como se regó mucho La noticia por Twitter Al final No les pidieron dinero Pero no lo soltaron Sino hasta las 6 de la mañana Y lo que alegó La Guardia Nacional Para soltarlos a esa hora Era que la cosa Estaba muy peligrosa afuera Entonces Ah, para protegerlos Era para protegerlos Ah, tú estás viendo Que dentro de todo Es un bonito final Para la historia Sí Sí, lo que no me gustó Fue el principio Y todo el medio Sí Pero no, al final Para protegerlos Los dejaron presos Hasta las 6 Exacto Sí, está bien Mira, oye Cuéntame un poco De cómo les ha ido Fuera de este episodio Tan folclórico Bueno, ahorita Estamos muy contentos Con lo que está pasando Con piedra, papel o tijera Nosotros hicimos La música Aguántalo ahí Jovencito Ese es un programa Que transmite a esta misma hora J94 ¿Cómo? Ah, sí ¿Cuál es tú? O sea, tú me entiendes Se llama así también Se llama Y lo sé porque Uno de mis escritores En el programa de la noche Es Manuel Silva Y Manuel es el conductor De ese espacio A esta hora En J24 ¿Cuánto te están pagando? No, dilo, dilo Dilo, Lain Dilo, Lain ¿Cuánto te están pagando? ¿Cuánto cuesta? La corte comerciales Ya regresamos ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Si quieres lo arreglamos Nosotros hacemos Busca para el programa Ok, está bien Si están pagando Vamos a hacer una cosa Vamos a soltarte A las 6 de la tarde Para que lo peligres en la calle Bueno, pero ustedes Ya me pagaron hace tiempo Además con ese maravilloso tema De Jazz Mediodía en China Claro, son los autores De Jazz Mediodía en China El musical Sí Ahora, yo tengo una duda Además está incluido En el disco, ¿no? Sí Bueno, en este disco no No, en el anterior Lo lanzamos por ahí Sí, en el anterior Oye, ¿qué te cuesta decir Sí, ya? Sí, sí, sí Dí que sí Es la canción principal Exacto Es el hit El hit ¿Por qué Famaslu? Nos catapultó Nos catapultó Sí Qué buena esa palabra Bueno, en varios temas Yo veo que Como que se esfuerzan un poco En disfrazar la personalidad Digamos, la voz tuya No se caracteriza La disfraza Le dan un tratamiento antipersonal ¿Cuál es? Miguel es muy perceptivo ¿Por qué es ese motivo? ¿Por qué no? Yo creo que eso es Por estas calles Pero No, en general Ya me doy a China también No, en general Esa voz no es mía Yo tengo voz De Jeva Pero no tanto Bueno Oye, ¿no podías echarle una mano A Mariela Celis? No, no En general ¿Alguien la conseguí? ¿Quién doble tú? Son las 8 y 38 Ahora, este nuevo tema Que están lanzando Sí Cuéntenos La quema Ah, bueno Ese es el nuevo disco, chicos El nuevo disco Claro Ah, ¿qué tú crees? ¿Que no sabemos lo que hacemos? Pues no Sí En estos momentos Estamos promocionando Por estas calles Que todavía está sonando En todas las radios En el país Tú vas a seguir promocionando Sí, hay que seguir Pero vas a seguir El tema está sonando hace rato Sí O sea, lo siguen promocionando Bueno, ya está saliendo Porque el lanzamiento del disco Es en septiembre Entonces están promocionando Que ya el tema está saliendo Que ya está saliendo Ya en las radios Ok, hay que aplaudir Y tenemos Y acabamos de hacer la música Para la película de Piedra, Papel o Tijera ¡Uy! Ah, ¿verdad? ¡Ah, Tijera! De... O la película de Hernán Javes Esa Esa es perfectamente Ajá Que es Piedra, Folio y Tijera Mira, pero usted se ha convertido En una casa productora de música De todo tipo Deben estar, como llamamos, incendiados Frecuentemente ¿Cuántos trabajos tienen? Están haciendo música para programas Para películas La música propia de la banda De comerciales ¿Y la tienda de repostería Que van a montar que no son? ¡Qué locura eso! La verdad es la orgullo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero de verdad Como músicos y compositores ¿Les da para todo eso? Tenemos Bueno, la verdad Una locura De darnos no nos da Pero... ¿De quién están hablando? Es mucho amor Muchas ganas Y... Y mucha ayuda también Nosotros tenemos Una productora Llamada Estudio para Rayo Con las cuales hacemos Por ejemplo La música del programa De Erika También la hicimos Claro Y hacemos música para marcas Nos pueden llamar A los teléfonos Adelante, adelante Yo quiero montar una parrilla Y productos argentinos Me ayudan con la música Al fondo No vale Hablando en serio Hablando en serio Estás todo entusiasmado Tenemos Tenemos mucha ayuda Muchos Nos gusta trabajar Con mucha gente Por ejemplo Por estas calles Llamamos a hacer Los arreglos de metales A Pablo Estacio A Bacalao Men En el disco Está invitado Henry De La Vía Bohem Está invitado One Shot En uno de los temas Que irónicamente Se llama Choro Dance Y porque hicieron eso Le pareció simpático Sí Pero bueno Tenía otro nombre Y le pusieron ese nombre después No Ah Alain Oye Alain realmente Eso no se hace ¿Qué vamos a escuchar? Trajera un material ¿No? Sí Vamos a escuchar Una canción Del nuevo disco Llamada ¿Esto es un estreno? Sí Es un estreno Un estreno mundial Es lo con mayor emoción Bueno Espérate Espérate Dice grosería ¿No? Esta canción Que íbamos a poner closer Pero la volvemos Más cerquita Acérquese más Para decirlo Nos van a hablar No Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita El este Da lo mismito Del sur Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita